¿Cómo es los ensayos? ¿Cómo es el detrás de cámara? Muy profesional, muy exigente, buena onda. ¿Cómo es? Es muy buena onda, tiene una vibra más de como de papá, de coach. Es motivador, es una persona que es muy disciplinada y me hizo a mí darme cuenta o recordar lo que tú necesitas para poder estar en este mundo, en este mundo artístico, las cosas no son fáciles, como te digo, no hay trabajo, o que tú vas a saber que en tres años vas a trabajar todos los días. A menos que tengas tu propia agencia. Exacto, pero... Porque tú quieres producir también, ¿no? Sí, pero es más, las mismas agencias tienen que esperar proyectos. Entonces es como que una persona que acaba de cumplir 46 años, Yankee, esté... ¿Por qué se retira? Yo, lo que yo creo, porque no es algo que tenga... Ajá, es... Tiene tanto tiempo haciendo esto que ha hecho una vida como siendo Day Yankee. Claro, y quiere ser... Pero él quiere ser Raymond, ¿no entiendes? Él quiere estar con su familia, él quiere descansar. Ahora, Dios quiera que le piquen los pies y que quiera volver. De todas maneras. Muchos artistas dicen, ya no, ya no y vuelve. Si me dice que tiene, no sé, una edad más avanzada, que se retira y te digo, quiere disfrutar otra etapa, ¿no? O a la final de su vida, pero a los 46. No, pero está acostumbrado al aplauso, no lo deja partir. Ha sido un jefe espectacular. Siempre salía, te daba un consejo, te motivaba o preguntaba en los ensayos, fallaba algo, él estaba ahí en el ensayo también. No era como... Se interactuaba con todos. Sí, sí, sí. Y saca lo mejor de cada uno. Y algo que, por ejemplo, nadie sabe es que al final del show, el último show, fue muy emotivo. Fue muy emotivo porque antes de empezar el show nos dicen a nosotros... ¿Dónde fue el último show? En Miami. Ok. Nos dicen a nosotros, hoy es el último día que Day Yankee se suba un escenario, gracias a todos por ser parte de este sueño. Claro, ok. Y cuando bajamos el escenario, acaba el show, él se paró a agradecer a uno por uno de la gente que bajaba y dentro del escenario éramos los 16 bailarines, más los 10 músicos, más la gente de iluminación, más los técnicos y él se paró y le dijo a cada uno con su nombre... Agradeciéndole. Grabar una publicidad, cuéntanos un poquito de eso. ¿Al lado de Shaggy? Sí, sí, bueno, todavía no sale, la grabé justo antes de venir. ¿Me da a mí? Sí, la grabé justo antes de venir y para mí ha sido como entrar un poquito en el mundo americano. ¿Ya? Porque yo... ¿De qué es la publicidad? ¿De qué marca? ¿De qué marca es latino? Eh, sí, no creo que... es de Jeep, de Jeep. De Jeep, de las camionetas, camionetas Jeep, ok. Y entonces ha sido una experiencia distinta, ha sido también como una audición y que... ¿Al otro mercado? O sea, fue increíble una audición en otro mercado que no me conozca. Yo hice la audición, terminé de bailar y el director me dijo... O sea, entre todas las... O sea, no te llamó, ahí mismo te dijo, ¿qué haces? Ahí mismo me dijeron, tú puedes el sábado... Y yo no entendí, no entendí, pensé que me había hecho del próximo sábado que yo iba a estar acá. Yo le digo, no, y se quedaron todos así y me dijeron... O sea, ahí me quedé sorprendido porque dije, o sea, me van a elegir. Y yo le dije, no, no, repíteme. Claro, no entendí. ¿Puedo repitar, por favor? Claro, sorry, no inglés. Sorry, no inglés. Porque en Miami no hay necesidad de saber inglés. No, pero de repente el productor sí. No, yo hablo inglés, pero no... En ese momento no entendí. Ese productor no hablaba español y hablaba inglés. Y claro, y cuando me dice, no, este sábado, le digo, no, claro que sí puedo. Y me lo dijo ahí mismo y para mí fue como... Guau, o sea, que la gente de otro lado que no me conoce, que no sabe quién soy... O sea, realmente me quería. Es como, les gusta lo que estoy haciendo y para mí eso me hace sentir recontra feliz.